Hola chicas, hoy estoy probando cosas he probado esta cerveza con naranja que mirad por aquí lo pone y la verdad es que hasta ya les no dijo que sabía a pastilla de estas efervecentes con sabor a naranja pues a mi no me ha sabido mal pero ahora ya pues nada, nada no me gusta así que me he puesto a probar esto que cogimos el otro día que os enseñé por un euro de... al campo y a ver que tal porque tiene vodka y fruta de la pasión oye pues por un euro no está nada mal, sabe así como un poco ácido y pues a fruta de la pasión no sabe nada a alcohol así que genial mmm lo voy a acompañar de unos nachos porque no me apetece cenar aquí está el Jacqueline que no para de molestar hola Jacqueline no hay comida para ti porque tú ya has comido y Alex va a comer unos noodles a mi es que estos nachos de Aldi me parecen riquísimos además son veganos y son un plus y por cierto nos vamos a poner que han metido en HBO la última de expediente Warren y nos apetecía verla y sí, no he quitado el árbol pero lo voy a quitar mañana mismo me encanta la verdad es que esta película está genial y solo la hemos visto una vez hola chicas mirad vamos a pintar este cabecero que tenemos es como en un color así súper oscurito pero como queremos pintar todas las paredes de gris pues lo vamos a pintar de blanco así que a ver qué tal queda porque es súper chulo como veis tiene bastantes desperfectos así que a ver si el guapetón lo arregla mientras tal se puso ya con el cabecero yo me puse a recoger todo lo de navidades del salón recoger el árbol, todos los adornitos que la verdad es que me llevó un buen rato y mirad qué pintas no miréis mis pintas porque yo hago unos pelos de loca increíbles y por aquí los perritos que todo el rato estuvieron conmigo y ya aquí durmiéndose sentados que me lo como enterito por favor bueno hoy vamos a comer pescadito con ensalada mirad qué ensalada más rica de aguacate y tomate y unas patatitas y yo me voy a tomar un red bull porque lo necesito y yo me voy a tomar mosca a migrantes así que pues si mira me voy a tomar la marca y me voy a tomar dos y a cositas y ahora vas a tomarme y el agua y ahora vas a tomarme y ahora vas a tomarme y ahora vas a tomarme y ahora como me黙 empowerment las pruebas y ahora vas a tomarme bueno chicas mirad me he tenido que cortar las uñas por decir la semana pasada que las niñas super largas pues se me ha roto esta así que nada me voy a hacer ahora la manicura y mirad cuantos tonos de verde tengo un montón mi favorito es este buenos días chicas es domingo me voy a ir a la iglesia porque hoy da la casualidad es que me he despertado temprano así que estupendo y voy a preparar unas tortitas ya he grabado parte porque estoy haciendo como blogs de estos de asmr para tiktok así que nada voy a terminar ahora le he echado la harina por cierto para las tortitas lo mejor del mundo azúcar con sabor a vainilla que igual que ya lo sabíais pero es que un sobrecito de estos le da un toque de bueno que no os podéis imaginar y nada voy a excavar todo el mejor que y me voy a poner a hacerlo ya a desayunar mirad que gorditas están saliendo la verdad es que son y mirad que pinta estas tortitas por favor al guapetón se lo voy a hacer con nutella y las mías con un poquito de miel bueno ya tengo listo mi desayuno y mirad que espumita me ha hecho el café hoy también madre mía esto está delicioso que vacía veo la casa sin el árbol madre mía parece que falta algo y sólo está un mes vale me voy a poner a ver sobrenatural sigo por la temporada 9 ahora que estoy trabajando pues veo mucho menos de lo que veía antes por supuesto mirad que pinta por dentro no siento curiosidad por saber cómo ha podido adelgazar tanto en un día ya me voy para la iglesia hoy os voy a enseñar por aquí el outfit que me he puesto porque la verdad es que creo que ha quedado súper bonito y me ha vuelto a arreglar el guapetón en el collar este que me lo rompí porque me lo puse estilo choker y es que no aguanto las cosas en el cuello entonces tire de él y pues como es tan fino pues se rompió pero ya me lo he arreglado y mirad qué bonito que da por favor y nada hace un día horrible está diluyendo pero pero bueno ya estoy en casa he ido a la iglesia me han traído mis padres hace un frío pero un frío y alex pues mientras por la mañana estaba terminando el cabecero nos falta darle una mano creo y ya os enseño cómo queda a mí me está gustando bastante y nada me voy a poner a preparar unos tacos para comer porque me apetece un montón además que con champiñón creo que os lo dije la última vez que hice blog o la anterior es que salen buenísimos o sea un poco de champiñón cebollita pimiento la carne picada todo revuelto un poquito de queso rallado y luego la salsa de una parte es que sale delicioso y además es una comida cena súper fácil de hacer y es bastante sano porque realmente son verduras con carne y salsa de yogur que también es súper sana y las tortitas que no sé si serán sanas las tortitas pero bueno supongo que si son tortitas de trigo y nada ahora me voy a poner a preparar la comida y luego por la tarde tendré que editar el vídeo de mañana y ya está porque mañana por la mañana trabajo así que no voy a poder editar ya me había acostumbrado yo en mis tres meses de estarme tranquilita en mi casa de editar voslas por las mañanas y ya subimos el vídeo a las tres pero ahora tengo que editar el día anterior claro porque en el trabajo pues obviamente no voy a poder editar porque además grabó los audios y todo así que así que nada me voy a poner a editar y quiero leer un rato porque sí que he estado leyendo estos días porque a veces tengo como mono de lectura no sé si os pasa pero ese de tener ganas muchas ganas de leer o de empezar un libro o no cosas por el estilo me pasamos por cierto que no se había enseñado la manicura mirada si ha quedado de bonita lleva purpurina está de aquí y ésta lleva también un poco me encanta así los tipos de verde diferentes creo que ha quedado súper bonita y por aquí la otra mano me tengo que arreglar un poco las cutículas con crema pero por lo demás yo creo que ha quedado súper bonita hoy el guapetón me va a enseñar al a jugar al ajedrez que yo jugué de pequeña un poco pero ya no me he quedado nada así que a ver si me acuerdo mirad que ensalada más rica me montado hoy con el aguacate tomate un poco de mango y unas almendras para acompañar bacon huevitos y por aquí para un tostadito y aquí está roqui que quiere comer está riquísimo hola chicas estamos a martes y nos vamos a hacer una compra porque no nos queda prácticamente nada y habría querido ir mañana pero mañana quiero ir a grabar y así los jueves estoy editando tranquila porque el jueves pasado voy a grabar y luego edita el vídeo y creo que acabé como a las tres de la mañana y luego por la mañana a currar y la verdad es que no me es que también muy bien así que voy a ir a hacer una compra vamos a ir al lidl porque por lo que he visto es lo más barato junto con al campo que siempre cogemos alguna cosita pero como las de al campo no necesitamos pues voy a ir vamos a ir solo al lidl y ahora os enseño lo que compramos que la verdad es que de precio calidad está súper bien vosotros a cual vais a ponerme en comentarios así yo también ojeo un poquito y comparamos precios aquí tenemos la compra de lidl nos ha costado 89 euros pero tenemos compra para toda la semana mira pasta rellena por aquí unos champiñones quiero hacer una salsa rica con champiñón el pan de ajo que nunca puede faltar por aquí unas patatitas más patatas he cogido calabaza porque quiero hacer una cremita de calabaza fresas porque estaba súper bien de precio por un euro y pico unos plátanos tomatitos esto de aquí que no me acuerdo cómo se llaman pero están muy buenos unas barritas de postre jamón bacon perdón unos aguacates que también están súper bien de precio y bueno un tonazo de cosas fue por aquí embutidos un ladrón de manzana por supuesto ya te como he cogido estas galletas así que a ver qué tal porque nunca las he probado pero de este estilo me gustan mucho y por aquí lo más rico y algo que me voy a comer ahora y uno por la mañana va a ser este croissant virioche que es que mirad qué pinta por favor para cenar esta noche estas guiozas de carne que las de carne no las he probado así que a ver qué tal y por cierto también esta pasta italiana de esta salsa perdón para pasta que es de nuez así que a ver qué tal galletitas esta vez he cogido de aquí porque las de mercadona me gustan mucho así que a ver cómo están las de las del nivel no las he probado y la semana pasada de la sección de los cogimos este estilo de cremita y cogí de chocolate blanco y de chocolate negro y la verdad es que están buenísimos así que he cogido también este de crema de café que era el último que quedaba y luego un poquito de mantequilla y ya pescadito así empanado que esto está muy rico y de carne pues teníamos hamburguesas y he cogido un poquito de pechuga que estábamos a comer mañana cabeza del lomo y un poco de carne picada que quiero hacer y bueno básicamente esta ha sido la compra la verdad es que cada vez sube más los precios y es que alucino o sea no me esperaba pagar 90 euros pero bueno tampoco son tantas cosas de realmente pero sí que es cierto que tenemos pues entre comidas y cenas para toda la semana algo de picoteo y tal pero bueno la verdad es que me parece que ha subido todo muchísimo y nada ahora me voy a poner a colocarlo a preparar la cena y a editaros este vídeo que lo voy a subir mañana así que pues allá voy que tengo todavía mucho curro no sé cómo me las apaño pero siempre tengo muchísimo curro por la noche estaba guardando la compra pero me he empezado a comer este croissant y esto lo quería enseñar por adentro es que mirad qué pinta está súper súper bueno mirad cómo se pone cuando quiere comer mirando a álex a mi amor el otro por ahí mirando con cara de pena también y al este hecho un san jacobo que a mí no me gustan nada y huevos revueltos y para mí las guiozas que mirad qué pinta me he puesto un poquito de salsa de soja que sólo me gusta remojarlas un poco y a ver si están ricas y